Y ahora que Venezuela e Irán van a impulsar proyectos conjuntos y Maduro va a mandar a muchachos a estudiar a Irán Sí En 1998 explicaba que Venezuela entraba lamentablemente en un neocomunista fundamentalista y ese punto fundamental del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista en el esquema del fundamentalismo islámico, por supuesto, es Irán Entonces no hay novedad en eso Quizá el punto más importante, lo que es que nosotros ya hemos enviado cualquier cantidad de jóvenes a que sean adoctrinados en La Habana Es un proceso que ya tiene su tiempo caminando Con mucha menos huya, pero también se hizo Se mandó cualquier cantidad de jóvenes a Rusia y a China en su momento Y hoy tenemos los titulares con respecto a lo que es Irán de manera más abierta Vamos a tomar el punto de Irán y la situación de Irán y la estructura de lo que se hace en Irán en política para poder avanzar sobre una realidad que no dudo que dentro de poco también toque a Venezuela Entonces, como regularmente hablamos del hecho de cómo una situación de Venezuela mueve hilos en otra parte del mundo vamos a ver cómo una serie de hilos que se están moviendo afuera por supuesto van a repercutir de una manera directa en Venezuela Nosotros hemos hablado de los BRICS hablamos sobre el hecho de los Juegos Militares donde Venezuela participó, prestó su territorio para los Juegos Militares Rusos hemos hablado sobre este asunto que yo siempre le decía a la gente búsquese a cualquiera del diputado venezolano y pregúntale sobre Turquía, sobre Rusia, sobre China sobre Irán y la influencia de Venezuela y por supuesto no le iban a responder absolutamente nada porque no es idea pero eso está allí y es la realidad del día a día de hoy Esta semana, esta semana se celebró en Uzbekistán la cumbre de la OSSS la OCS la Organización de Cooperación de Shanghái la Organización de Cooperación de Shanghái es un ente que evolucionó de lo que eran los 5 de Shanghái los 5 de Shanghái y precisamente que fue una organización que nace en el 1996 en el 2001 se transforma en la OCS con precisamente la incorporación de Uzbekistán Esta organización técnicamente no termina de definir para qué está pero el asunto es simplemente un marco de negociación pública entre Rusia y China en la cual viejos países de la órbita soviética se han sido incorporados sobre todo de la órbita soviética que tengan que ver en relación sobre el área fronteriza y de influencia de China entonces ese proceso de la OCS dice que no buscan convertirse en una OTAN pero ya llevan diversos ejercicios militares tanto en los rurales como en el mar de Japón no buscan convertirse en la Organización de Cooperación Militar que tiene Rusia pero van creciendo y tienen en sus unidades de observadores a los mismos miembros a todos los miembros de aquel otro tratado La OCS ha crecido a un nivel muy interesante esta semana se une de manera formal Irán a la organización llevando su estatus a 9 miembros en la actualidad de esos 9 miembros 4 son potencias nucleares estamos hablando de China, Rusia, India y Pakistán entre los grupos de, entre los países observadores de esta organización se encuentra, como datos muy interesantes Arabia Saudita y Egipto que es algo que tiene que ser visto con mucho cuidado pero con más cuidado todavía se tiene que haber visto la presencia de Turquía y Turquía con este mensaje y su participación en esta cumbre de la OCS en Uzbekistán está enviando señales muy claras con respecto a una eventual separación de la OTAN y buscar un espacio dentro de esta organización todo esto va a buscar en algún momento de manera directa hacer que su cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra occidente entre dentro de esta organización es decir, en cualquier momento nosotros veremos a Venezuela como elaborando un memorándum de intención para convertirse primero en observador y después en miembro pleno de esta organización estos son asuntos realmente preocupantes cuando nosotros estamos entendiendo ahorita colocamos esa foto sobre esos cuatro potencias nucleares cuando abrimos a lo que es el Drift y vemos el poder económico de lo que significa cuando abrimos aquel espacio donde hablábamos de China y el encuentro económico de Hong Kong el cual unía hasta países del continente latinoamericano que tienen fachada pacífica señores, el mundo está dando vueltas está dando una vuelta impresionante y en el momento en que Occidente muestra una debilidad realmente impresionante una debilidad increíble políticamente hablando producto del influencia del socialismo en todo y cada uno de los principales gobiernos que han sido baluartes o representantes de la libertad las banderas propias de lo que en algún momento representó Occidente el mundo está dando un vuelco y para nada positivo eso es algo muy importante entenderlo no es un vuelco que sea un espacio de estos donde existe posibilidad sino no se está dando un vuelco a una idea de país que es contrario a todos los valores y principios más allá de Occidente valores y principios de el hombre es muy delicado que todo esto sea banalizado que sobre todo en Occidente se siga habiendo esta situación como un chiste como algo que está muy lejos de la realidad la realidad está allí y nos está comiendo también esta semana estuvo el secretario general de López en Caracas alabando a Maduro a su liderazgo inspirador y más allá del liderazgo de Maduro la parte que tiene que decir para conseguir mejor negocio y buen trato está la parte de la realidad de lo que él afirma la importancia de Venezuela dentro del mercado petrolero inmediato y el potencial de Venezuela para el mercado petrolero inmediato y también nace el declaración de Maduro donde Maduro ve como precio justo para los alzadores de petróleo 100 dólares como costante como mínimo para el precio del barril de petróleo pero lo importante a destacar es eso este secretario general de López habla de un plan de inversiones que cubre hasta el 2045 en su visión de desarrollo de petróleo cuando tomamos esa fotografía tomamos la fotografía que hablábamos hace muchos años ya sobre el petróleo en el ártico y el problema militar que hubo en un momentico hubo hasta una discusión incómoda con los posicionamientos que había tomado Rusia en aquellas olas cuando entendemos que por fin se está hablando ya con voz más fuerte sobre ese desastre que son las baterías de litro y lo que hemos conversado también de que la huella de carbono que no se ve es mucho más fuerte y dañina que la que veíamos entonces esto como cuando llegó el inicio de la guerra explicamos que la guerra vendía técnicamente a reivindicar el hecho de combustible fósil toda esta realidad se está quedando bien palpable este año y va abre de nuevo el tema de que se entienda las oportunidades increíbles que está perdiendo Venezuela de cómo se está utilizando Venezuela dentro de este panorama global como un punto muy muy delicado en la lucha contra el occidente y es eso la lucha contra el occidente y el entendimiento de esa realidad vamos hasta los escenarios de la segunda guerra mundial Venezuela fue el combustible del esfuerzo aliado Venezuela fue eso el combustible del esfuerzo aliado cuando tú quitas el combustible los motores mueren se frenan lo que está sucediendo no está bien no está bien en pro de la lucha las oportunidades que tiene Venezuela si hace lo correcto no es que se ve donde dice es que simplemente son impresionantemente asombrosos el hacer lo correcto sin generar las enemistades sino hacer lo correcto entender las oportunidades lo que significa que Venezuela sea hoy un ente productor seguro de energía entender las oportunidades lo que significa que Venezuela deje de estar en este marco ideológico tan nocivo simplemente nos harían despegar que todo este proceso de destrucción que ha sido el chavismo durante estos 20 años que todo este proceso de destrucción de la imagen de la idea del lugar que debería ocupar Venezuela que ha sido destruido durante todo el proceso socialista de su negocio para acá se vuelva a nada si se hace lo correcto y se puede ser la oportunidad que el mundo tiene vuelta al país de la imagen en el lugar de la imagen o de la imagen que la imagen entre la imagen y se puede ser la imagen de la imagen Gracias.